Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les voy a dejar de fondo como pueden apreciar una partida de plantas vs zombies de garden warfare que ya tenía un rato que no tocaba este juego y pues tenía ganas de subir un gameplay de este tipo la verdad y en esta ocasión les quiero hablar de algo bastante interesante incluso algo desmotivante para la gente que subimos videos a youtube la verdad a mi me hizo pensar muchas cosas y decir como es la vida carajo como es este mundo que se trata de pues a veces nada mas subir lo popular por subirlo y dejar de lado las cosas que te gustan y para no darle mas vueltas pues estaba viendo hace un par de dias una nota donde sacan pues las estadisticas de los juegos mas populares o las vistas que generan en youtube por mes y resulta que minecraft esta en primer lugar generando aproximadamente el 41% de las vistas totales en cuanto a canales de juegos es una barbaridad el mas cercano seria grand theft auto 5 con el 14% y luego se van los demas juegos como fifa call of duty league of legends con 6% entonces tomando esas estadisticas 41% minecraft de verdad de dios es increible es una es algo que de verdad no me lo puedo creer honestamente a mi no me gusta esa saga nunca la he entendido no puedo entender el porque el fanatismo con minecraft pero bueno no porque a mi no me guste o no me interese lo hace un juego malo por eso es que no lo critico y nunca me han escuchado criticando ni diciendo ah que para puro niño rata que esto que aquello no nunca me van a escuchar diciendo esas cosas pero si me sorprende porque pues refleja mas o menos la tendencia de como se deben subir videos a esta plataforma y aparte pues que bueno tambien en 3 informacion vi que se saco sacaron los datos de un promedio de 4 millones de canales de gaming osea 4 millones porque creen que yo muchas veces he dicho que no le veo nada especial estarse diciendo uno mismo youtuber no es que soy youtuber y subo videos no osea 4 millones de personas tambien lo estan haciendo no es nada especial pero pues cuando la gente tiende a sentir que son especiales pues pierden la cabeza y ya ven como son algunos no pero bueno eso ya es otra cosa y pues esto de estar subiendo los juegos que nada mas son populares pues si deja mucho que pensar porque de por si es dificil crecer en esta plataforma subiendo mas que nada los videos que te gustan no gameplays como este donde la gente comenta algo suben gameplays en vivo cualquier cosa no ya ven que hay muchos videos de este tipo y pues de esa manera es mas o menos complicado crecer hay atajos no cosas bastante simples como no se temas cliché tabú que generan mucho humor o por ejemplo que ahorita me pusiera a ser eh top x de las youtubers gamer mas sexys no y eso genera muchisimas vistas o el contrario no las fake gamers porque tambien genera morbo y vista bueno otro caso no titulos como voy a subir los juegos porno mas este populares o los mas polemicos y ese tipo de cosas eh son maneras faciles de crecer eso yo lo se mucha gente lo sabe pero muchos preferimos hacer este tipo de videos que nos gustan y pues que es mas dificil crecer creces lento pero seguro no y ahora volviendo a esto de minecraft pues de verdad me deja impresionado porque no creo que el juego por muy bueno que llegase a ser cosa que lo dudo la verdad no por muy bueno que llegase a ser no creo que tuviera ese poder como para llevarse tan de calle a juegos como Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends juntos osea que todos esos juegos juntos no pueden lograr lo que las vistas que logra minecraft no no creo que sea ese es el caso sino que refleja el poder de los youtubers mas grandes gamer es increible ese nivel que tienen de poder de verdad sus videos yo los he visto no ofenderia a esas personas eh porque no me gusta su trabajo pero lo veo muy simple si hay gente que le gusta eso pues adelante no es que que a mi no me guste que a mi no me guste me voy a poner ofenderlos pero honestamente a mi no me gusta seguir youtubers grandes porque sus trabajos son muy simples eh como que no hay no hay variedad no se esfuerzan creo que algunos ni miniaturas usan osea como que estan acostumbrados a subir lo que sea y estos tienen una cantidad de vistas impresionantes seguramente todo eso se debe a que son ellos su personalidad a la gente le gusta eso es aparte eso es es viable no esa manera es creíble que estén en ese rango pero aun asi hay otros canales bastante buenos con talento con producciones muy buenas de por medio y no estan al nivel de esos youtubers que solo suben minecraft osea es increible yo bueno para ponerles un ejemplo yo veo un canal que se llama watchmojo ese canal tiene producciones muy buenas tops muy buenos se me hace un contenido entretenido de calidad y muy variado pero sus visitas no se comparan a lo que suben los youtubers mas grandes de minecraft esas personas suben un video y a los dos tres días ya tienen millones de reproducciones y el canal que les comento dos tres días y quinientas mil vistas a lo mucho mucho o menos pero no se compara es eso y pues eso es lo que realmente desmotiva hay muchos hay muchas trabas para crecer en esto pero aparte realmente necesitaríamos siempre estar subiendo los juegos mas populares porque de lo contrario no hay manera de crecer se imaginan que yo dijera bueno es que quiero crecer y entonces tengo que subir minecraft y pues voy a hacer mi serie aprendiendo en nube en minecraft no pero entonces de que se estaría tratando esto de subir videos de verdad porque me gusta o realmente porque nada mas tengo en la mente crecer así tenga que subir cualquier juego cosas que no me gustan simplemente porque es popular y la verdad yo preferiria incluso dejarlo antes de enfocarme a subir algo que no me gusta yo creo que los que me siguen han visto que me gusta subir pues cualquier juego que me gusta puedo subir call of duty si quiero si no no quiero destiny plantas titanfall gears of war battlefield o cualquier otro juego que a mi me llame la atención pero así como que decir es que soy youtuber y tengo que subir minecraft o como mucha gente hace de que vienen salidas de juegos y hasta hacen videos anunciando que los van a subir no le veo el caso porque es popular de verdad no le veo el caso y de verdad eso desmotiva bastante como para pensar en si vale la pena o no continuar subiendo este tipo de videos pero bueno también este el caso de la gente que de verdad le gusten esos juegos tipo minecraft y los suban porque les guste de esos hay muchísimos pero hay tanta gente subiendo ese juego como ya les dije cuantas vistas tiene esa cosa que diferencia puede haber que cosa que pueda subir no se ha hecho ya o sea a la gente de verdad le gusta lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo sus gameplays en vivo sus live stream es que cotorreando no hay variedad prácticamente en esto es 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 un poco triste pero bueno parecer que eso es lo que funciona la verdad si tú eres si tú eres alguien que quiere crecer en esto pues ve ese tipo de cosas te van a funcionar bastante bien aparentemente también como les comenté siguiendo algunos atajos tipo cliché o tabú ayuda ayuda bastante incluso tan yo sé que eso funciona cuando he visto ciertos temas de los que me dan ganas de hablar y yo sé que generan polémica o morbo yo sé que esos videos van a generar muchas vistas y en efecto lo genera es es bastante predecible pero pues bueno enfocarse nada más a ese tipo de cosas realmente no me gustaría se me haría muy hipócrita de mi parte nada más estar subiendo cosas por querer crecer o por querer ganar dinero en esto no sé pero en fin yo con esto me empiezo a acercar al final de este video en sí ustedes que opinan sobre esto de verdad les gusta tanto los canales que suben puro minecraft o es por las personas aún así casi no hay variedad o si lo hay en minecraft a lo mejor es porque yo no conozco tanto esa saga pero de verdad no me puedo creer que ese juego supere por tanto a títulos como gantefau to call of duty league of legend etc 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 pero juntos o sea todos esos juntos no pueden llegar al nivel de minecraft o quizás simplemente sea el poder tan grande que ya tienen esas personas que estuve en lo que sea y pues quien sabe que vaya a pasar bueno muchas gracias por haber visto este video de verdad es un tema bastante interesante deja mucho que pensar yo estoy no sé pero bueno muchas gracias y nos vemos en otra ocasión adiós